hello hola hola bueno pues bienvenidos un día más a mi canal hoy me acaban de traer la ismail box ahora mismo vale porque me pensaba marchar estoy de preparativas mañana os contaré el porqué que tenemos mañana aquí en el pueblo una fiestecilla y estoy preparando cosas bueno cuchillito en mano no me esperaba caja a nombre de mi hijo es decir creo que esta caja ni la he elegido ni nada porque yo estoy esperando la mía pero como ya sabéis que hay veces que bueno pues estoy viendo caja pobre no lo siguiente pero bueno menos es nada vamos a sacar cositas ya que estáis viendo verdad que estamos tú también puedes conseguir tu lote dry nights esto es propaganda esto es bueno novedades tercer aniversario que a partir de ahora se llamará testa box no es malos vale envío más rápido caja más ecológica y demás vale bueno a ver que me mandan porque ya os digo como yo no he elegido esta yo bueno en mi caja en mi caja en la mía tiene que venir el skip mimosin el skip ultimate el mimosin jasmin y el muxin y el gel de ducho pero claro me da a mí que no me va a vender nada de eso porque si no le ha elegido bueno es que esta viene el número de ducho bueno vamos a empezar a sacar mimosin jasmin bueno no vamos tan mal 60 lavados lo pongo así a ver si se ve así mejor para que sepáis de lo que os estoy hablando disfruta de la exquisita fragancia floral durante mucho más tiempo, 2.59 pues mira, ayer no, ayer no, antes de ayer compré suavizante porque se me había acabado mira, ya tengo suavizante bueno, skip mimosina me faltará algo una etapa narrada se supone que esto no sé skip mimosin 22 lavados esto lo tengo porque lo cogí gratis había una muestrecilla bueno, una muestrecilla en un cupón y cogí el super 3 textos una nombre de cada una de mi casa con fragancia mimosin la combinación excelente para conseguir un gran olor a limpio y máxima solida para sus prendas 4.59 vale bueno, de momento no vamos mal vamos a ver vamos a ver champú reparación intensa madre mía tengo aún unos cuantos champús de timotei de una caja de hace bastantes meses que cogí un montón vale, de momento vamos bien preparación intensa champú con extracto de rosa de jericocin por cien naturales 2,20 vale, bueno esto yo no lo había elegido como producto como producto seleccionable sino extra pero me da a mí que esta pues no he venido a mi nombre pues yo que sé Axe antitranspirante black and white esta mi magia esto será para hombre bueno pues ya tiene ya tiene mi marido pero que sale aquí el cuchillo ya tiene mi marido desodorante sutil aroma amaderado con notas de mandarina pimienta negra y sensuala y nubia un suave un no sé 3,60 3,60 un desodorante y además con pimienta negra y mandarina no sé bueno pues de las cosas que había elegido me han mandado dos que sí y dos que no ya os digo que esta caja no la había elegido yo porque viene a nombre del crío y la mía pone que estaba en reparto no que la iban a enviar hoy a Soria por lo tanto me da el micro voy a juntar con otra vamos a ver producto este sorpresa tomate con mascarpone formato familiar esto no sé yo esto no sé si me va a gustar pero bueno tomate con mascarpone bueno pues aquí no viene como podéis comprobar no viene bueno pues lo probaremos desodorante no un gel de edad pero esto es súper chiquitito 55 mililitros esto es de muestra eh esto es de muestra un euro madre mía madre mía madre mía madre mía que penita no que penita que penita signal está vacío está vacío porque se ha caído signal tal tal bueno protección en cías pues lo dejo aquí para que lo veáis nueva fórmula con vitamina E pero vitaminas B5 y fin 1,45 bueno vamos a poner esto de aquí pasta de dientes este es lo que realmente me imagino que usamos todos ¿no? o deberíamos pero esto es más pobre que pobre esto que es puré de patata con cebolla y bacon puré pot otro de estos pero cuántos botes mandan de estos yo creo que que estas cosas vienen de repetidas del año 35 salsa carbonara bueno pues tampoco viene porque te viene la de setas o la carbonara y eso es puré y luego te viene restaurante DAF original invisible dry 1 euro bueno pues este esta es mi caja de este mes yo creo que es un poco pobreta ¿no? no sé bueno chicos pues nada hasta el siguiente vídeo ¿vale? que espero hacerle mañana y cuando me venga la mía que es doble además porque lo he estado mirando y si alguien se ha suscrito no es esta os haré una recopilación venga un besito un besito un besito